No es la cruz, celebramos que no hay muerte que pueda dar a la vida que recibimos de vos. No hay muerte que pueda dar a la vida que recibimos de vos. Es un gusto compartir la Eucaristía con ustedes esta tarde. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por las intenciones que veo que tienen aquí y también por todas las presentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta línea de la pobreza justicia. Recién visitamos un hogar y decimos, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla que haya gente que se haya hecho cargo de los chicos y de las chicas judicializadas! ¡Qué maravilla que un grupo de laicos se haya hecho cargo de eso! Porque de verdad son el desecho de la sociedad si no nos hacen un cargo de los cristianos. ¿Quién se va a hacer cargo? Bueno, ahí tienen un caso bien extremo, ¿eh? Bien extremo. Esos niños necesitan básicamente afecto. Una familia, una comunidad. Ese remedio necesitan. A lo mejor le ofrecen dinero, si el poder lo agarran, pero eso necesitan. ¿No? Bueno, y ni qué decir a veces, si me decía, por ejemplo, el Padre Tomás, que visitaba los abuelos, que hay muchos geriátricos, ni qué hablar de los ancianos. Y esas otras cosas inhumanas en la sociedad. Tecnológicamente vamos a mí, pero humanamente me parece que no me voy a explicar. ¿Por qué? Y porque hoy el vino produce es desechado. Por eso la sociedad no quiere ni a los niños ni a los niños. Está bien que a veces un anciano cuando hay que montar, ¿no es cierto?, un hospital alrededor, ha llegado seguramente la hora de ponerlo en un lugar. O cuando tiene, ¿no es cierto?, el alemán avanzado, ¿no? El Alzheimer, evidentemente uno lo esperó, pero ojo, en esas situaciones. Ahora, si lo llevo antes porque me lo saco de encima. No tenemos que estar con el feminismo, ¿no? Y poner a un anciano antes del tiempo en un hogar y condenarlo a un purgatorio en vida. ¿No? Bueno, esas son cosas de esta sociedad en la línea afectiva. ¿Qué quiere un abuelo? Con su familia. Eso quiere. Por ejemplo, ¿eh? Lo mismo, pobreza afectiva. Yo creo que la raíz es pedir a Jesús por esta sociedad, por nosotros, ¿no es cierto?, no nos podemos salir fuera. Que nos sane el alma. Por eso es tan lindo que el sacramento de la reconciliación en el que decimos la Iglesia Católica aparece como sacramento de curación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!